Hola a todos soy DomPJC y esto es un comunicado Me llena de orgullo y satisfacción No hombre, es un comunicado sobre el Metal Gear Solid V Y bueno, yo como seguramente muchísima gente Queremos que salga doblado al castellano Por tanto os dejo aquí una página que se llama exchange.org Que la tenéis tanto en la pantalla del vídeo como en la descripción Y bueno, es una página que recoge firmas para que se doble al castellano Bueno, las firmas que hay ahora mismo son de 4.465 Y faltan unas poquitas, hay que llegar a 5.000 Pues faltan 535 firmas Así que ya quedan muy poquitas y si se hace eso pues se podría doblar Así que nada, espero que os guste esta información Y hasta más ver Adiós